Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada, despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena, contacto al 672-24-1430, ventas arroba punto market punto CL y Agencia de Seguros Anders, Corredor de Seguros Liberty, Río y Mafre, Bilbao 930B, Local 1, Fono 672-235010, Coyhaique, presentan Noticias 45, el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes y muy bienvenidos y bienvenidas a todas y todos a este espacio informativo que transmitimos a través de la señal de Radio 45 Sur en www.radio45.cl y también a través de la Radio Paraíso en el 90.9 para la ciudad de Coyhaique y Radio Sol Austral en Chile Chico y sus alrededores en el 97.7 de la frecuencia módulada. Comenzamos de inmediato con noticias de nuestra ciudad capital regional que hoy día habilitó cinco nuevos puntos semaforizados en el sector comprendido fundamentalmente por calles céntricas de la ciudad. Específicamente este hito comunicacional fue relevado en la intersección de calle Prat con Freire donde ya están funcionando los nuevos semáforos. Ahí la Ceremi de la cartera de transportes y telecomunicaciones Alejandra Aguilar nos contó por supuesto detalles sobre esta nueva manera de agilizar y de mejorar el desplazamiento tanto de automovilistas como de peatones. Hoy día yo creo que estamos en la esquina más emblemática que es lo que siempre habían dicho todos los peatones en el centro porque lamentablemente y por una medida de respeto que tenemos como conductores aquí es muy difícil cruzar. Aquí estamos viendo que siempre hay problemas, que han habido atropellos y que han habido incidentes que tenemos que evitar. Por esa razón estamos haciendo una inversión de 601 millones de pesos. Hoy día con estos cinco nuevos semáforos mañana habrá otro en un sector también muy emblemático en el sector alto de la ciudad pero la idea es, el llamado es siempre, por favor estar atento a las condiciones de tránsito ser buenos usuarios de las vías, aquí respetemos a todos los usuarios. Yo siempre digo, porque nosotros sabemos que la gente se queja y dice, pucha, más semáforos, voy a tener más tiempo de viaje así también nos dicen nuestros dirigentes del transporte público pero el tema es que hay que respetar y cuando ha habido este tipo de accidentes nosotros tenemos que proteger la vida de los usuarios más frágiles de las vías como son los peatones. Bien, pues en esta misma actividad estuvo presente el alcalde de la comuna de Coyhaique, Alejandro Guala Canumán quien destacó, por cierto, el esfuerzo que ha hecho el municipio y el gobierno a través del Ministerio de Transportes para poder mejorar el desplazamiento tanto de vehículos como de peatones y destacó también la puesta en marcha de estos nuevos semáforos. Principalmente a los peatones pero también a quienes circulan en automóvil de tal manera de ir ordenando esto buscamos nosotros simplemente ir ordenando la ciudad ir entregando tecnología que nos permita transitar de manera segura efectivamente uno de los puntos que a mí me preocupa en lo particular es Simpson con Ignacio Serrano un poco por lo que vimos con Baquedano, Pedro Aguirre Cerda donde los conductores no están acostumbrados a ver un semáforo regulando una vía que era libre entonces ahí a llamar a la precaución, a la prevención porque en Ignacio Serrano con Simpson se va a instalar este semáforo y en algún minuto se va a prender una luz roja que le va a obligar al conductor que baja por Simpson detenerse y al peatón poder cruzar de manera tranquila esa era una intersección también donde era bastante complejo sobre todo para los peatones poder cruzar esa intersección y sobre todo en épocas de ya normales, de clases donde todos volvemos de cierta manera a la normalidad Bueno y un detalle tremendamente importante de este nuevo proyecto de semáforización es la sincronización que deberán tener los aparatos que están instalados en la calle Prat desde la intersección con Bilbao hasta la intersección con Almirante Simpson fue la directora de tránsito del municipio de Goyhaique en Isla Laibe quien se refirió también a esta puesta a punto que va a estar lista en un mes aproximadamente Nosotros tenemos que esperar aproximadamente un mes que se nos haga entrega oficial de la UCT hacia el municipio de los semáforos y después se hace una sintonía fina hay que ir revisando los tiempos cuánto el tiempo demora para que queden conectados los semáforos sobre todo de Prat para que no se formen largos de cola o algo así así que más o menos como en un mes más ya deberíamos tenerlos bien sincronizados Cuando habla de UCT unidad seguro Bien pues en un mes más estaría entonces toda la calle Prat sincronizada de manera que uno vaya parando cada una cuadra lo ideal es que todo se haga mucho más fluido ese es el objetivo de este proyecto de semáforización mañana se pone en marcha uno ubicado en la calle Escuela Agrícola con Avenida Baquedano y así paulatinamente se van a ir habilitando estos nuevos puntos semáforizados para obviamente ponerlos bien a prueba una vez que se reinicie el año escolar 2018 y vamos ahora a conocer algo más sobre el conflicto que mantienen los pescadores de Melinca y también los de Islas Huichas con las autoridades por lo que señalan los trabajadores del mar han sido incumplimientos por parte de las autoridades vamos a escuchar una escueta declaración del gobernador de la provincia de Aysén Luis Ollarzo Cerón refiriéndose a los cumplimientos que a juicio de él el gobierno ya ha hecho con la gente de mar Bueno, señalar que hemos cumplido con todo lo comprometido como gobierno con la idea de generar un plan de capacitación con los habitantes de Huaytecas que permitan generar nuevas alternativas de desarrollo con los recursos que están dispuestos para las zonas contiguas en nuestra región Escuchábamos al gobernador él dice que se está cumpliendo una cosa muy distinta es la que dicen los trabajadores del mar de Melinca que hoy mantienen tomado el aeródromo el muelle y el camino hacia Repoyal de hecho conversamos sobre este tema con la Ceremia de Transportes Alejandra Aguilar por las dificultades que se han generado precisamente en el ámbito de la conectividad primero nos contó lo que ocurre ahí en Puerto Raúl Marín Balmaceda Bueno, hemos tenido varios inconvenientes los últimos días con respecto al litoral y a los servicios marítimos que nosotros tenemos subvencionados pero ha sido por distintas razones el fin de semana estuvimos en problemas en Raúl Marín Balmaceda porque ahí hubo un cierre de las calles del pueblo fue una manifestación ciudadana en el fondo para protestar por algunas causas que ellos tienen con algunos temas de servicios básicos y además protestar en el fondo porque hemos puesto muchos servicios marítimos que todo esto está entrando por Raúl Marín estamos hablando aproximadamente de 250 vehículos adicionales por día porque estamos con varias barcazas bueno, ese día no pudimos operar que fue el domingo pero ya se restablecieron los servicios adecuamos los horarios y está el escenario un poco más tranquilo además que han recibido respuestas de las autoridades que ellos estaban demandando bueno, y la situación en Melín es metralmente opuesta porque el diálogo no ha sido fructífero obviamente para poder superar los conflictos que están ahí instalados particularmente estas tomas del aeródromo del muelle y del camino a Repoyal que hasta el momento en que conversamos con la Seremia eso de las 11 y media de la mañana se mantenían según reconoció porque hay una movilización de pescadores en que se tomaron el muelle el camino a Repoyal el aeródromo y eso afecta sin duda a nuestro servicio subvencionado hoy día en la mañana nosotros teníamos la recalada de la nave Keulat que venía desde Quellón llegaba a las 10 de la mañana y no pudo operar en ese momento porque había manifestaciones de los pescadores en el muelle por lo tanto se retiró del puerto pero después hubo lo que está sucediendo en este minuto que lo último que tengo en información es que hubo un desistimiento se retiraron del muelle por lo tanto está en curso a operar la barcaza así que estoy atenta a cómo termina esa operación pero estamos hablando ahí de que vienen 200 pasajeros a bordo de la barcaza y que hay 200 pasajeros esperando embarcarse por lo tanto igual nosotros esperamos que ahí los dirigentes tengan la consideración porque en el fondo el daño es para sus no sé para sus mismos vecinos para ellos que son los que usan la barcaza y además es su abastecimiento el que llega por esta vía bien pues estaremos monitoreando lo que ocurre allá en Melinca tenemos punto de vista a la tarde a partir de las 19 horas para poder ir actualizando un poco esta información que está en permanente desarrollo y recordarles también que hoy en punto de vista a las 7 y media de la tarde estará el presidente de Salmon Chile Arturo Clemen conversando también a través de nuestra emisora y los medios asociados vamos ahora a un tema que es muy importante para poder de una u otra manera contribuir a descontaminar Coyhaique se trata de la adquisición de leña seca año a año ha ido aumentando el stock el Ceremi de Energía Juan Antonio Villit nos cuenta del trabajo que se ha hecho intersectorialmente para poder aumentar la disponibilidad de este insumo como Ministerio de Energía hemos estado apoyando a través del programa Más Leña Seca a actores del mercado de la leña con galpones y maquinarias con el objetivo de aumentar la oferta de leña seca y con ello la competencia para que los hogares de nuestra región puedan acceder a una leña seca y a precio razonable El propio Juan Antonio Villit se refirió a la forma en que se ha ido desarrollando este programa que ha permitido dotar de galpones de secado a muchos productores y vendedores de leña que afortunadamente han ido cumpliendo con su promesa de ir aumentando el stock Es importante indicar que dentro de la ejecución de este programa se hace seguimiento de los proyectos adjudicados por 5 años de forma tal que la inversión sea usada para el fin que fue definido Bien, pues y de la leña seca nos vamos a los fondos concursables de Cercotec porque se ha ampliado el plazo hasta el día 19 de marzo para los que tienen que ver con empresas o emprendimientos del rubro turístico esto porque estamos en plena temporada alta y el director regional de esta repartición Felipe Klein nos contó entonces que hay nuevos plazos para que las personas vinculadas al turismo puedan postular a estos fondos de Cercotec es comunicar que nosotros en este momento tenemos tres programas abiertos que uno es el emprende turismo de los territorios el crece turismo de los territorios y un crece regional multisectorial los primeros dos mencionados como dice la palabra de los territorios se focalizan en todos los territorios de la SOIT de las zonas de interés turístico donde queda afuera Coyhaique y Porto Aysén esos dos programas mencionados que cerraban digamos que cierran los tres digamos mencionados el día 19 de febrero que es el próximo lunes solamente va a cerrar el crece regional multisectorial y lo que es el programa emprende turismo los territorios y el crece de turismo los territorios van a ampliarse un mes hasta el 19 de marzo a las 15 horas el cierre de sus postulaciones esto es a razón que justo están bueno en la temporada de turismo si uno ha recorrido la región se ve que la zona norte y sur está con una gran cantidad de turistas harto mochilero harta gente en bicicleta y por ende los empresarios están preocupados digamos de prestar un buen servicio y de lo que es netamente en su negocio por esa razón vamos a ampliar un mes las convocatorias que están focalizadas en los territorios para que la gente pueda postular con tranquilidad con claridad y puedan así obtener los beneficios que entrega Cercotex con esta nueva focalización que tiene en los territorios y también en Coyhaique y en Porto Aysén Bueno el propio Felipe Klein director regional de Cercotex profundizó esta información para poder recalcar que son 30 días más que van a tener los interesados e interesadas en poder preparar toda su documentación para así poder optar a estos fondos concursables que están en marcha y que se cierran el 19 de marzo Bueno la ampliación de plazos se va a subir a la página www.cercotex.cl y también les vamos a comunicar a todos los municipios gobernaciones a todos los integrantes de las zonas de interés turístico tanto del norte y del sur a los centros de desarrollo y negocios hacer un barrio masivo para que sepan que los dos programas que están focalizados en los territorios se van a emplear hasta el 19 de marzo a las 15 horas el programa emprende turismo de los territorios entrega 4 millones y medio con un cofinanciamiento por parte del usuario un 20% y el programa crece turismo de los territorios entrega 10 millones con un cofinanciamiento de un 20% también por parte del usuario mencionar que este 20% se aporta en efectivo al momento de salir beneficiado que eso debería ser en el mes de junio o julio del presente año en este momento nosotros pusimos como requisito que dos años tienen que esperar para que pueda postular a lo que el programa empresa porque la idea es que alguien postule el programa emprende y después pase a la empresa pero lo que es exclusivamente la empresa dos años para darle oportunidades al resto de las empresas que puedan acceder a este fondo bueno y uno de los emprendedores que ha recibido fondos de cercoteca y que estuvo presente en este punto de prensa fue Claudio Gutiérrez él se instaló con Electro Fitness una iniciativa ubicada aquí en calle Bilbao casi al llegar a Magallanes y contó y relató precisamente cómo le ha ido con su emprendimiento y la importancia que han tenido los recursos que le ha aportado cercoteca soy uno de los socios dueños de Electro Fitness Coyhaique es un trabajo que uno hace ejercicio conectado a un traje con electroestimulación que no tiene impacto así que gracias al proyecto Cercotec pudimos ofrecer otro tipo de producto en base a la línea que nosotros trabajamos pudimos crecer y generar más empleo estamos en un lugar mucho más confortable para nuestros usuarios así que invito a toda la comunidad a poder probar este sistema de entrenamiento muy efectivo novedoso también y también invitar a los emprendedores a que postulen a este tipo de proyectos porque es muy beneficioso para poder crecer estamos presentando noticias 45 con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto cl estamos presentando noticias 45 con el auspicio de agencia de seguros Anders corredor de seguros Liberty Rio y Mafre Bilbao 930B local 1 Fono 672-235010 Coyhaique bien pues seguimos continuamos con nuestro espacio de noticias a través de www.radio45.cl radio paraíso en el 90.9 en Coyhaique y radio sol austral 97.7 para la ciudad de Chile Chico y sus alrededores vamos ahora a contarles que se inauguraron las nuevas graderías con las que cuenta la media luna de la localidad de Puerto Río Tranquilo perteneciente a la comuna de Río Ibañez hasta ya llegó el alcalde de ese territorio Marcelo Santana Vargas para presidir esta ceremonia en la cual destacaba por supuesto la participación del club de rodeo de la localidad y por cierto de todos los vecinos y vecinas bueno para nosotros como municipio era una obra de vital importancia en el sentido que estábamos con el compromiso de poder retomar las actividades huasa en Puerto Río Tranquilo que estaban suspendidas de hace un par de años producto de que la infraestructura de la media luna se encontraba con algunos problemas más o menos graves y es así que a través de un fondo fril del gobierno regional pudimos concretar la construcción de graderías y también con el apoyo del club de huasos la instalación de luz eléctrica en el sector que permitieron retomar las actividades huasas que se coronó con este rodeo que organizó el club de rodeo de Río Tranquilo y que contó con la presencia de vecinos de Bahía Murta Cerro Castillo y de la misma localidad y el presidente del club de rodeo de Puerto Río Tranquilo Esteban Jaramillo agradeció por supuesto el esfuerzo del municipio de poder priorizar este proyecto que ya es una sentida realidad para quienes gustan de nuestro deporte nacional como representante de la institución más que contento muy satisfecho de la obra una infraestructura extraordinaria y bueno agradecer al señor alcalde por su apoyo e invitarlo a seguir trabajando y demostrarle a la comunidad que nuestra institución siempre está vigente propio Esteban Jaramillo el presidente de los Guasos de allá de Puerto Río Tranquilo señaló que la media luna no solamente es utilizada para la actividad deportiva propiamente tal sino que ahora con las nuevas graderías va a ser un lugar de encuentro para todos los habitantes de esa localidad lacustre también la gran gestión del municipio como yo lo he hecho saber a los señores concejales al señor alcalde es un terreno acá estamos en un terreno que le puede servir a la comunidad no tan solo al club de Guasos para hacer una actividad al año puede servir para distintos eventos entonces es un lugar que está abierto al público para quien necesite utilizarlo ahí teníamos entonces esta muy buena noticia para los Guasos de Puerto Río Tranquilo y para la localidad en su conjunto ya que nuevas graderías fueron inauguradas esta semana allá en la media luna de ese poblado seguimos avanzando porque el Instituto de Previsión Social el IPS tiene un consejo de la sociedad civil que asesora la toma de decisiones vinculadas por supuesto al rol al vínculo que tiene esta repartición pública con la ciudadanía Nery Roa funcionaria del IPS entregó más antecedentes respecto a la labor que desempeña este consejo de la sociedad civil como yo te comentaba todos los consejos de desarrollo consejos de la sociedad civil que son a cargo de las unidades de participación ciudadana dice exactamente por consultivo pero nosotros como IPS a partir del año pasado hemos querido darle un sello mucho más profundo porque queremos que sea más bien vinculante que ellos tomen sus decisiones que ellos vean cuáles actividades van a desarrollar dentro del año y no necesariamente algo obligado o impuesto por nosotros como institución muy por el contrario que ellos tengan la libertad de ver qué actividades en qué lugares qué acciones van a hacer para vincularse más con la sociedad con qué van a contactar ellos quieren hacer sus propias coordinaciones y yo creo que eso mejora mucho la capacidad de gestión de un consejo consultivo bueno y la presidenta de este consejo consultivo cuya sigla es COSOC es Elena Maldonado quien se refirió precisamente a la importancia que tiene la participación ciudadana en este organismo mira nosotros como IPS queremos difundir el IPS inclusivo primeramente queremos llevar a gente al museo regional porque cuando fue la visita o la inauguración que hizo la presidenta encontramos que a lo mejor no es muy inclusivo para la gente con discapacidad por ejemplo visual o con discapacidad digamos de motora que se pueda mover con silla de rueda y eso entonces queríamos hacer una visita guiada al museo justamente con gente con discapacidad también queremos difundir el IPS inclusivo en el hospital regional sobre todo en la parte de los dializados que son mucha gente con discapacidad también para que ellos puedan saber cuáles son los trámites que pueden hacer y todas las cosas que pueden hacer digamos en el IPS también una visita a otro por ejemplo a los adultos mayores a las organizaciones de adultos mayores también para darle a conocer todos los beneficios que ellos pueden tener con el IPS bien pues finalizamos la revisión de las noticias y quiero aclarar que la inauguración este jueves del nuevo semáforo es en la calle Tucapel Jiménez con avenida Vaquedano yo había dicho escuela agrícola pero es en Tucapel Jiménez con Vaquedano una esquina muy transitada donde se han producido últimamente varias colisiones y que también mañana a partir de las 11 horas va a contar con este aparato que va a regular obviamente el desplazamiento de los vehículos hacia y desde el sector alto de la ciudad de Coyay que también hoy se produjo una colisión de baja energía en la esquina de Alfonso Serrano con 21 de mayo y que involucró un camión tres cuartos con un vehículo de la PDI afortunadamente no hubo mayores complicaciones las personas solo sufrieron contusiones tanto los ocupantes del vehículo policial como el conductor del camión y en estos momentos estuvimos tratando de hacer la gestión pero no es posible porque están en plena conferencia de prensa autoridades regionales refiriéndose en Puerto Aysén a la situación que enfrenta el litoral con esta emergencia sanitaria por marea roja y por supuesto todos los conflictos que están vigentes especialmente el de Melinca con la toma del aeródromo la toma del muelle y del camino que conecta a esa localidad con Repoyal así que durante la tarde estaremos actualizando todas estas informaciones en el programa Punto de Vista que les reiteramos hoy tendrá como invitado al presidente de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile Salmón Chile Arturo Clement quien se encuentra desde ayer en la zona se ha dado el espacio para conversar con nuestras emisoras a partir de las 19.30 horas y mañana ofrecerá también una conferencia de prensa para todos los medios de comunicación regionales un cordial abrazo a todos ustedes no se olviden de resaltar de recordar de festejar como lo quieran mencionar el día de San Valentín no solamente en el enamoramiento de pareja y también amor filial hay amistad profunda es un buen día una buena excusa para poner en valor también este tremendo tremendo desafío que es amar que es traspasar afectos hacia otros como uno lo quiera hacer pero con sinceridad y con transparencia con este mensaje nos despedimos desde los estudios de Radio 45 Sur a través de www.radio45.cl paraíso en el 90.9 y Sol Austral en el 97.3 y los dejamos cordialmente invitados para que mañana nos reencontremos en este horario con todas las noticias y a partir de las 19 horas con el programa Punto de Vista que estén muy bien hasta la tarde con el auspicio de proveedores integrales para la oficina Punto Market Limitada despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672-24-1430 ventas arroba punto market punto cl y agencia de seguros Anders corredor de seguros Liberty Real y Mafre Bilbao 930B local 1 Fono 672-235010 Coyaique Hemos presentado Noticias 45 el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva Noticias 45 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 Noticias 45